Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de clausura del Diplomado del Negocio en Operaciones Mineras y del Diplomado en Gestión de Activos Físicos y Mantenimiento, impartidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de Educación Profesional. Preside esta ceremonia la profesora Claudia Lavi, directora ejecutiva de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería UCED y el profesor Juan Carlos Sala, jefe de programa de ambos diplomados. Nos distinguen además con su presencia parte del equipo docente de ambos programas y también se sumará el coordinador del diplomado, Pedro Soto. A continuación los invitamos a presenciar nuestro himno nacional. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brindas te cruzan también, y tu campo de flores portado Esa copia feliz es de ver Más esposa es la blanca montaña Que te dio por valor del Señor Que te dio por valor del Señor Y ese mar que está aquí y lo que vaya Te promete por todo esplendor Y ese mar que el tranquilo te vaya Te promete futuro esplendor Dulce patria recibe los votos Con que lleguen tus alas duros Que en la tumba serás de los libres Puedes ir contra la opresión Que en la tumba serás de los libres Puedes ir contra la opresión Que en la tumba serás de los libres Que en la tumba serás de los libres Puedes ir contra la opresión Para continuar con esta ceremonia Compartimos con ustedes el saludo Del decano de la Facultad de Ingeniería Osset El profesor Juan Carlos de la Hiera Señora Claudia Laví Directora ejecutiva de Educación Profesional Director del programa Académicos presentes Graduados familiares Señoras y señores Muy buenas tardes Soy Juan Carlos de la Hiera Decano de la Facultad de Ingeniería Me es muy grato saludarlos En esta ceremonia virtual de graduación Esperando en primer lugar Que se encuentren muy bien Y sin sobresaltos Por la crisis sanitaria que nos aqueja No ha sido un tiempo fácil Queridos graduados Y es encomiable ver que ustedes Han persistido en esta preparación rigurosa En momentos tan complejos Para nuestra sociedad La educación es una actividad humana Que tiene principio Pero nunca fin No importa cuánto sepamos Siempre es poco Es un proceso de crecimiento continuo De derribar las limitaciones intelectuales Que tenemos como seres humanos Para comprender y conocer algo nuevo y distinto Algo a lo que no hemos sido expuestos antes Ya sean experiencias Teorías O información Completar este ciclo de diplomado Desabrirá un espacio nuevo Oportunidades que tal vez No eran tan claras antes Como por ejemplo Continuar su perfeccionamiento A través de un grado académico superior Y aportar mayor valor A través de su trabajo cotidiano La evolución del conocimiento Está siendo tan rápida Que esperamos que estos ciclos De actualización profesional Vayan ocurriendo cada vez Más frecuentemente en el futuro Lo que combinado Su experiencia profesional Les permitirá tener perfiles Profesionales más versátiles Y adecuados a los requerimientos De un mercado laboral Que busca diferenciarse continuamente Muchas felicidades Por esta etapa que cierran Suerte en el futuro Y esperamos que sigan motivándose Para continuar subiendo Peldaño a peldaño Esta escalera infinita Del conocimiento Reciban un afectuoso abrazo Y felicitación de mi parte Muchas gracias Para continuar con esta ceremonia Se dirige a ustedes La directora ejecutiva De educación profesional La profesora Claudia Lavín Buenas tardes Se escucha bien, ¿no? Profesor Juan Carlos Salas Director de los Diplomados Profesor Gustavo Lagos Y un saludo al equipo académico Que nos acompaña Estimados estudiantes Esta tarde 82 de ustedes Reciben su diploma En gestión del negocio Y operaciones mineras Versiones 7 y 8 Y 87 de ustedes Obtienen el diploma En gestión de activos físicos Y mantenimiento Versiones 11 y 12 Es por esto Que estamos aquí Para celebrarlos En esta ceremonia digital Donde sellaremos Esta importante etapa Primero que todo Quiero decirles Que estoy muy contenta De dirigirme a ustedes Brevemente En representación De la Escuela de Ingeniería Y del equipo docente Que trabajó con ustedes Estos dos últimos años Como dijo el decano Han sido muy especiales Por la crisis social De nuestro país Y la pandemia mundial Pese a este panorama Bastante inédito Y aún incierto Ustedes tomaron la decisión De estudiar Y de seguir O sea De no retirarse En circunstancias Que tal vez Este es uno De los periodos Más duros Que hemos vivido No solo como país Y como sociedad Sino que principalmente En términos personales Con todo esto No puedo más Que felicitarles Por este gran logro Algo de esto Dijo el decano No hay más No hay nada más Extraordinario En la vida Que estudiar Para aprender Por lo que estoy segura De que la decisión Que tomaron Al cursar este programa Fue muy buena El estudio Nos enriquece Con cualidades Habilidades Y con atributos Que impactan Positivamente Todo nuestro entorno Educarnos Nos permite crecer Madurar Aprender Conocer Comprender Y argumentar Con fundamentos Culminar con éxito Un programa académico También señaliza Perseverancia Seriedad Esfuerzo Y talento Y si bien Estudiar implica Un esfuerzo monetario Y en tiempo Que no es menor La satisfacción Y orgullo personal Que uno siente Cuando culmina Es única Más aún Investigaciones Demuestran Que aprender Siendo adultos Nos introduce En un círculo Virtuoso Donde más educación Es mejor Mientras más Siga educándome Por ello No puedo más Que aplaudirlos Por finalizar Exitosamente Este proyecto Espero Sinceramente Que el programa Que tomaron Con nosotros Los haya hecho Crecer Personal y Profesionalmente Que hayan avanzado En el desafío Que se plantearon Que las herramientas Que adquirieron Agreguen Un considerable Valor A la organización Donde colaboran O Porque no A la propia Y que hayan creado Muy buenas redes Entre ustedes Este año La escuela de ingeniería Cumplió 129 años De vida A lo largo De su historia Nuestra comunidad De estudiantes Ha sido clave Y protagónica Para el crecimiento Y desarrollo Del país Y sus instituciones Hoy Ustedes ya pueden Sentirse parte De esta comunidad De exalumnos Quiero por ello Agradecerles Por el voto A confianza Que pusieron En la escuela De ingeniería De la universidad Católica Al elegirnos Para perfeccionarse Esta confianza Es la que nos motiva A continuar trabajando En favor de mejoras Renovando conocimientos Implementando metodologías Y asumiendo Nuevos desafíos Para mantenernos En el liderazgo Como una de las mejores Universidades De latinoamérica Como miembro De esta comunidad UCED De la que ustedes Ahora también Son parte Espero que se conviertan En agentes de cambio Para hacer un aporte Real a la construcción De un país Respetuoso Moderno Y más justo Además de despedirme Nuevamente Los felicito Y les deseo El mayor de los éxitos Agradecemos las palabras De la profesora Claudia Lavín A continuación Se dirige a ustedes Al jefe de programa Del diplomado En gestión de negocio Y operaciones mineras Y del diplomado En gestión de activos físicos Y mantenimiento Profesor Juan Carlos Salas Muchas gracias Paulina Y Queridos Estimados Y estimadas Profesionales Que hoy día Se gradúan De nuestros diplomados Tanto en gestión Del negocio minero Como de gestión De activos físicos De mantenimiento Al igual que Lo que Mencionaba antes Claudia y el decano Por supuesto Lo primero es Celebrarlas Y celebrar Y celebrarlos A todos ustedes Que son los protagonistas De esta ceremonia Y que es la merecida Combinación De un proceso formativo Que iniciaron Que es el que Les va a fortalecer En su desarrollo Futuro Este es el momento De reconocimiento Del logro alcanzado De la valoración De todo el esfuerzo Desplegado Y ahora es el minuto En el cual Podemos mirar atrás Con un poco más De tranquilidad ¿Cierto? Y pensar en Los momentos De preocupación Que teníamos Que había que completar Un control O un trabajo Y ahora Es cuando podemos Apreciar en perspectiva Todo lo que Han aprendido Que el esfuerzo Valió la pena Que han tenido La oportunidad De conocer Otras perspectivas Otras personas Otras experiencias Y sin dejar De reconocer Por supuesto Que Nos ha tocado Vivir un momento Muy especial Donde los cambios Han sido vertiginosos Y todos Y todos Hemos tenido Que adaptarnos Rápidamente A estas nuevas realidades Valga mencionar Por ejemplo Que estamos teniendo Esta ceremonia De forma virtual Por parte nuestra Y aquí hablo A nombre de los profesores Nos hemos esforzado Todos por entregarles A ustedes Una visión integral Y multidisciplinaria Tanto del punto de vista De los procesos Como de la gestión De activos Que les permita Tener entonces Una visión amplia De la actividad industrial Y de la actividad minera Y donde hemos procurado Balancear Tanto los fundamentos Que están detrás De estas actividades Como la experiencia práctica De aquellos que hemos Trabajado por años En esto Enriqueciendo entonces El aprendizaje Me quedo con la convicción Que después de este periodo Ustedes y nosotros Hemos crecido un poquito Y estamos mejor preparados Para abordar los desafíos Que nos presentará El futuro Para nosotros Y en especial Me refiero al Departamento De Ingeniería De Minería Que es donde se aloja Nuestros diplomados Fue un verdadero privilegio Haber podido compartir Con ustedes Tantas discusiones Interesantes En las clases Que nos abrieron Estas nuevas perspectivas Nuevas formas De verlos Y nos incentiva A todos A ustedes y a nosotros Alumnas y alumnos Profesoras y profesores A seguir aprendiendo Ahora Todas y todos Tenemos un elemento En común Que al alero De esta universidad Somos todos Parte De nuestra comunidad De Minería UC A la cual Ustedes son Más que bienvenidos Esperamos De todo corazón Que podamos seguir Colaborando Para crecimiento Nosotros Estaremos siempre disponibles Les reitero Nuestro reconocimiento Nuestras sinceras Felicitaciones Tanto a ustedes Como a sus familias Y nuestros mejores deseos Para que este esfuerzo Que realizaron Rinda sus frutos En el desarrollo personal De cada uno Y cada una De ustedes Así que Un abrazo afectuoso A todas Y a todos ustedes Agradecemos las palabras Del profesor Juan Carlos Salas Procederemos A la entrega simbólica De diplomas Para cada versión Del programa Matías Roberto Aguirre Tapia Joaquín Alonso Álvarez Fajardo Benjamín Alberto Aravena Letelier Ricardo Javier Pucetti Peña Manuel Ignacio Carboni Beck Manuel Enrique Castillo Pérez Francisco Ignacio Catalán Cuevas Daniel Ignacio Caviedes Valenzuela Francisco Alejandro Céspedes Céspedes Daniel Alonso del Carmen Collado Pinto Enrique Eduardo de la Barra Contreras Víctor Alonso de Víctor Alonso de Villarretamal Matías Patricio Díaz Valenzuela Alfonso Gaitán Alfonso Cap Jorge Luis Galvez González Salvador Rujero Garid Bravo Cristiano Ignacio González Musso Iván Benjamín Gueren Araya Igor Marcelo Edia Noa Yolfran Josué León Hunda Roberto Patricio Martínez Rojas Miguel Ángel Mermas Auñé Sergio Antonio Miranda Rocuán Misael Hernán Morales Velázquez Francisco Andrés Muñoz Guerrero Carlos Eduardo Olivares Andrade Damaris Ortiz Fernández Héctor Rodrigo Pavés Díaz Matías Antonio Pérez Asencio Gonzalo Alberto Ramírez Vargas Marcelo Alejandro Reyes Polanco Víctor Andrés Ruiz Cardosa Esteban Andrés San Martín Maulén Antonieta Ignacia Sangüesa Hernández Alisson Isabel Schneider Godoy Cristian Andrés Silva Atabales Mario Andrés Silva Rodríguez Mauricio Andrés Soto Galás Víctor Armando Suárez Espinosa Andrés Leonardo Valenzuela Martínez Alexis Antonio Vidal Céspedes Pablo Emanuel Yáñez Vargas Felicitaciones a los alumnos y alumnas de la versión 11 de Degam Continuaremos con la siguiente versión Javier Andrés Altamirano Ovalle Henry Alberto Aranda Paubif Felipe Andrés Aravena Vásquez Rolando Javier Araya Rivera Francisco Javier Arevalo Mella José Miguel Avendaño Vilca Cristian Andrés Barrientos Ollarzo Alfredo Enrique Benavides González Francisco Javier Bravo Ancatripay Cristian Reinaldo Castañeda Varas José Oscar Castro Herrera Luis Ramiro Cerda Valdebenito Nicolás Jesús Donoso Camus Francisco Javier Ferrand Miranda Francisco Javier Fuensálida Tapia Felipe Andrés Gómez Ollarse Oriana Leticia González Rojas Cristóbal Patricio González Osandón Eduardo Andrés Granados Aranda Josef Bernabé Enrique Sorellana Miguel Ángel Jauregui Aravena Raúl Patricio Lobos Bernal Héctor Alejandro Melín Contreras Jorge Alejandro Mella Molina Vanessa Giselle Mora Ojeda Daniel Andrés Morales Pérez Felipe Eduardo Muñoz Olivares Sebastián Alexis Muñoz Arenas Juan Marcelo Ortiz Ojeda Luis Enrique Pizarro Vega Fernando Ignacio Proboste Barrasa Francisco Javier Rivas Arevalo Roberto Andrés Robles Ortiz Esteban Gerardo Rojas Díaz Sebastián Alfonso Saez Catalán Felipe Leonardo Serrano Mellado Rodolfo Iván Silva Morales Leonardo Andrés Sobarso Campos Eduardo Enrique Tapia Araya Rodrigo Andrés Torres Segura Carlos Enrique Viña Miranda Mauricio Camilo Yáñez Sepúlveda Felicitaciones a los alumnos y alumnas de la versión 12 de Degam Antes de continuar con la entrega de diplomas queremos compartir con ustedes el saludo del profesor Luis Guzmán Señora Claudia Laví Director Muy buenas tardes jóvenes Me siento muy contento y honrado de dirigirme a ustedes y compartir virtualmente este logro personal y familiar Dedicar un año de nuestro esfuerzo es para mí un acto de generosidad a esta sociedad donde estamos viviendo la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevas reflexiones y nuevas preguntas nos llevan a la posibilidad de hacer cada vez mejor las cosas de crear valor y mejorar los estados anímicos de la organización ahora lo que viene y el desafío que se nos viene no es menor debemos mantener y potenciar la red y las sinergias logradas debemos aplicar y tener el coraje para liderar los cambios y también tenemos el gran desafío de compartir estas nuevas posibilidades atacando la ceguera cognitiva, ¿cierto? el no sé que no sé Muchos cariños y agradecimientos a todos ustedes por el esfuerzo y permitan y permitirnos mejorar Muchos cariños y agradecimientos al equipo de educación profesional por un trabajo bien hecho y muchos cariños y agradecimientos a los profesores por la generosidad de compartir sus conocimientos, su mirada y su experiencia Éxito y un gran abrazo a todos y a todas Muchas gracias Agradecemos las palabras del profesor Luis Gumán que por temas de fuerza y mayor no pudo estar presente pero les envía afectuosamente las felicitaciones en nombre del equipo docente Continuaremos con la entrega de diploma simbólica para las versiones de Degenón Polet Elizabeth Ampuero Durán Oscar Patricio Araya Cuadra Pablo André Araya Godoy Johnny Pascual Ayala Flores Sebastián Andrés Balboa Faúndez Eduardo Felipe Bello Fernández María José Blanco Brown Ricardo Renato Cárcamo Asensio Daniela Andrea Díaz Hermosilla Ani Estefany Flores Mamani Claudio Rodrigo Fredes Barrasa Fernando Antonio Galvez Varas Héctor Ignacio Garrote Araya Marcos Daniel Lucich Rosas Javier Ignacio Mardones del Canto Marisela Francisca Medina Muñoz Miguel Antonio Muñoz Caballero Daniel Andrés Peña Baeza Rodrigo Javier Pérez Godoy David Ignacio Poblete Torres Oscar Marcelo Rojas Alcayaga Sebastián Augusto Zougarretzal Díaz Milton Benjamín Terán Ulloa Miguel Rodrigo Felipe Trujillo Catalán Sebastián Eduardo Vázquez Paz Camila Andrea Vivanco Celis Felicitaciones para esta versión de DG9 Eli, faltaría la anterior que vimos la versión 8, versión 7 Claudio Andrés Aedo Lizana Gary Arturo Alegría Espinosa Paloma Jimena Alvarado Soto Aguilar Paulo César Álvarez Espinosa Vicente Andrés Andoni Hornig Cristian Alejandro Ávila López David Andrés Banda Cerda Jaime Patricio Bustamante Pozo Mauricio Renato Bustos Ramírez Gonzalo Tomás Campos Riquelme Paula Ninoska Caneo Lingue Ariel Alejandro Cerra López Catalina Andrea Chambé Mamane Claudio Patricio Contreras Alfaro Daniel Ángel Córdoba Córdoba Luis Alejandro Droguet Fontealba Juan Pablo Encalada Álvarez Adolfo José Espinel Pérez Rodrigo Alejandro Gaete López Miguel Ángel Galarce Barrera Miguel Ángel Galarce Barrera Miguel Ángel Galarce Barrera Macarena Solange Liberona Ramírez Juan Antonio Luna Castillo Manuel Alexis Maureira Acosta Marc Etienne Meulestef Durán Severino David Modena Seville Roberto Emanuel Molina Torres Carlos Ernesto Montalvo Palomino Manuel Alejandro Navas Muñoz Mario Andrés Nilo Arenas Edgardo Omar Oces Ponch Marco Antonio Ovalle Villegas Daniel Eduardo Pavés Villegas Carlos Rodrigo Peñalosa Estudillo Julio Ignacio Pino Cortés Miguel Vicente Piñango Lugo Javid Estefano Rojas Ramírez Richard Román Salazar Rivera Víctor Eduardo San Martín Candia Jocelyn Elizabeth Santana Abrumbar Ingrid Jimena Sepúlveda Espinosa Pablo Francisco Cerqueira Rojas Francisco Javier Cías Zapata Francisca Javiera Silva Valdebenito Ricardo Andrés Soto Mellado Jeanette Jessica Troncoso Carvajal Martina Isidora Valdez Farías Miguel Ángel Vázquez Zúñiga Alejandro Vera Montenegro Marcelo Alejandro Vera Apara Votras felicitaciones a los alumnos y alumnas por la obtención de su diploma A continuación y en representación del equipo académico invitamos al profesor Gustavo Lagos a entregar su saludo Hola, buenas tardes a todos ustedes, colegas Yo quiero decir solamente unas muy breves palabras Ya hemos tenido tres discursos antes entonces la mayor parte de las cosas que yo quería decir ya se dijeron pero quiero decirle algunas cosas adicionales La primera de ellas es que la minería que es esta actividad en torno a la que nosotros nos desenvolvemos está pasando por momentos que son difíciles y en cuanto a la mirada que tienen muchos chilenos sobre todo los más jóvenes de la actividad en cuanto a la sustentabilidad que tiene la minería chilena tanto en lo económico como en lo ambiental y en lo social también Entonces esto sin duda que nos abre oportunidades nuevas ¿no es cierto? Y yo creo que estos diplomados permiten tener unas unas miradas globales que son distintas a las que tal vez ustedes habían tenido antes ¿no es cierto? Y permiten analizar los problemas que está teniendo la minería con nuevas herramientas ¿no es cierto? Y ver que hay siempre va a haber oportunidades nuevas para ustedes como profesionales y también para la minería ¿no es cierto? Entonces yo creo que yo siento mi vocación como docente muy fuerte en el sentido de que me doy cuenta que en un país que está fuertemente polarizado y en que no conversan mucho los distintos bandos ya sean estos ambientales o políticos etc. ¿no es cierto? en la academia nosotros intentamos siempre tener una mirada en que el diálogo es lo principal y el respeto es lo principal y yo espero que que hayamos podido transmitir eso ¿no es cierto? con nuestra mirada técnica ¿no? pero también una mirada que analizaba instrumentos que son también discutibles como los instrumentos económicos ambientales ¿no es cierto? pero con una mirada para poder conocer y comprender dichos instrumentos y usarlos para analizar la realidad actual respetando a todo el mundo yo quiero dejar aquí estas palabras solamente para decir que siempre lo que falta por hacer es mucho más mucho más ¿no es cierto? que las cosas que ya hicimos así que esto es una es una alegría es una oportunidad yo siento no haber podido conocerlos personalmente porque yo sé que eso habría abierto más posibilidades todavía pero a lo mejor en el futuro tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente nuestras puertas están abiertas y ¿por qué no sugerirle a Claudia y a los otros directivos del programa que cuando haya presencialidad podamos hacer una ceremonia o más bien un encuentro social con ustedes y que ustedes nos comenten personalmente cómo fue esta experiencia así que mucho éxito gracias agradecemos las palabras del profesor Gustavo Lagos continuando con la ceremonia entregaremos el reconocimiento de excelencia académica felicitamos a los siguientes alumnos Matías Santos Pérez Asencio Javier Andrés Altamirano Valle Julio Ignacio Pino Cortés y Pablo André Araya Godoy felicitaciones a cada uno por este reconocimiento e invitamos ahora al alumno Julio Pino que en representación de los alumnos compartirá algunas palabras muchas gracias a todos se escucha bien ahí si muy bien ya listo bueno colega esperando que se encuentren bien escribo esta palabra en representación del curso de diploma de gestión del negocio y operaciones minera que finalizó en abril del presente año y que contó con alumnos que iniciaron el curso tanto en el año 2020 como 2019 quienes además de vivir los cambios producto del estallido social debieron pasar por el cambio de modalidad en que se impartieron los cursos producto del COVID habiendo introducido el tema del COVID obviamente es imposible no realizar una mención especial a la situación mundial que a todos nos ha tocado pasar y que fue columna vertebral durante el curso tanto profesores administrativos como alumnos tuvieron que ir aprendiendo esta nueva modalidad de clase donde hubieron con aciertos descoordinaciones algunos errores pero obviamente todos estuvimos aprendiendo descubrimos que con su habilidad innata para mantener la clase atenta no la perdieron tras la pantalla con chiste alguna genialidad para explicar los contenidos etcétera así como también otros que si bien le pusieron harto empeño creemos que deben seguir buscando esa chispa para mantener a los alumnos despiertos sobre todo cuando tenemos clase a las 8 de la noche pero eso se agradece siempre la buena disposición algo bueno de esta modalidad online fue la ayuda que significa poder conciliar la vida personal laboral y estudio producto y con un clic puedo cambiar el excel del trabajo por el zoom del diplomado o girando la silla puedo conversar con la familia en los coffee break sin embargo esta modalidad que era una pérdida bastante importante en mi opinión que es el relacionamiento con los compañeros y los profes no es lo mismo una instancia por zoom que una convivencia es un asado o una conversión de pasillo en la sala y creemos que un pendiente importante en este curso es la generación de una instancia de relacionamiento que permita generar redes de contacto desde mi punto de vista es en esa instancia igual como que va a faltar una patita va a faltar siempre algo en este diploma entonces espero sinceramente que se pueda en algún momento concretar este tema cuando diario vuelva un poco más a la normalidad y estas son las condiciones de ojalá poder conocernos todos voy a hablar un poquito de mí ahora cortito de cómo me pilló este diplomado personalmente decidí incorporarme a este diploma por la curiosidad que me genera la minería y porque estaba visualizando que el camino que me gustaría seguir en mi carrera aunque no lo tenía del todo claro al ir profundizando en los contenidos me fui dando cuenta que efectivamente era lo que quería se puede decir que el periodo 2020 2021 fue un periodo de transición en mi carrera donde estaba buscando mi camino y hoy puedo decir que este diploma efectivamente dio el empujón que necesitaba para dedicarme por una ruta que felizmente es la minería así que muchas gracias a todos los presentes a todos los propios y compañeros porque creo que fueron parte de mi decisión un periodo bastante bonito y que me agarró justo como una recesión y para finalizar y no extenderme mucho más agradecer a todos los colegas que con su aporte está y buena onda hicieron esta experiencia tremendamente amena quiero agradecer también a Pedro por su paciencia y excelente disposición con nosotros dar la gracia a todos los demás coordinadores que estuvieron apoyando en cada una de las clases agradecer por supuesto a los profesores por su enseñanza y siempre buen ánimo para responder cada pregunta y gracias a la directiva del diploma por esta hermosa iniciativa eso muchas gracias agradecemos las palabras del alumno Julio Pino y los felicitamos nuevamente por este reconocimiento antes de finalizar los invitamos a presenciar el himno de la Pontificia Universidad Católica de Chile traditions del doctor y además Pearson Attack decisiones tomado ayudados somos estrictos a، a hay donde se que nos sub Dan Llega de luz, nos guía, el alma va a tener importar. Cruzados, caballeros, serenos de noble ambición, tenemos como todos, en el pecho nuestro corazón. ¡Universidad Católica! ¡Juntos vivimos con amor! ¡Y llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la Universidad! ¡Universidad Católica! ¡Juntos vivimos con amor! ¡Y llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la Universidad! ¡Universidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Muchas gracias, Pedro! ¡Universidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Universidades Católica! ¡Muchas gracias, Pedro! suerte Gracias, profe Gracias, profe A todos los profesores